La solidaridad empieza por dar, que es el lema de este año de Cáritas Diosesana en todo el país por la colecta anual. Bueno, el 9 de julio, días atrás, se hizo la presentación, en el estudio está Carlos Furnier, un católico altamente comprometido y que impulsa no sólo esta colecta, la solidaridad empieza por dar, sino también invitando a empresarios, que es un empresario exitoso en su momento, hoy ya está retirado, y conjuntamente con ello empieza, ha invitado a empresarios, ahora nos va a contar, para que se sumen en este aporte de solidaridad para aquellos que lo necesitan. Carlos, buen día, como siempre, un gusto. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bueno, fuerte, viril, vigoroso significa, Carlos, ¿vos sabías eso? No, la verdad que no lo sabía. ¿Viste que siempre se aprende a eso? Sí, no, la verdad que sí, pero no sé si es justamente mi caso, ¿no? Y sí, un hombre fuerte, vigoroso, de ímpetu, de acción, y ahora mirá el compromiso que estás teniendo. Con la flauta, así que le hacemos honor a los competidores. Hace tres años que estoy en Cáritas, después que salí de la empresa, en Ceres Agropecuarios, y en realidad me siento muy bien, la verdad que estoy bien, me siento muy comprometido con la institución, con dar, ¿cierto? En una época, yo recuerdo, cuando estaba en la empresa, estaba acostumbrado a recibir las notas, ¿no es cierto? A contestarlas, y también, por otro lado, también hacer nuestra... Ayuda. Ahora resulta que largo yo las cartas, ¿no es cierto? Cartas, el mostrado, el mostrado. Exactamente, exactamente. Bueno, como es de público conocimiento, Cáritas sale con su colecta anual, ¿cierto? El 9 y el 10 de junio, vamos a estar presentes en todo el partido del 9 de julio, o mejor dicho, todo el país, pero nosotros, en ese caso, el 9 de julio. Como es, este... Y la colecta, la modalidad es bastante amplia, como para que nadie el 9 de julio quede sin aportar. El 9 y el 10, en las parroquias, en todas las parroquias y en la, ¿cómo es? Y acá, y el... En la catedral. En la catedral. En cada misa va. Como es, este, se van a integrar sobres, sobres para que la gente haga su contribución, su ayuda a la gente humilde. Bueno, eso por el lado de las parroquias y de las capillas. Y, bueno, después está por otro lado la colecta domiciliaria de alimentos, que se va a hacer en toda la ciudad, en toda la ciudad, y también en algunas localidades del partido, donde alrededor de las 14 horas se va a salir, el sábado 9, las 14 horas se va a salir de la iglesia catedral, como este... Una de las cosas que no quiero olvidarme, no quiero olvidarme, es la necesidad que tenemos de vehículos. Bueno, ayer nosotros convocamos 89 a vecinos para cubrir 89 vehículos. Exactamente, 89 vehículos, 89, casi 90, como es, y por otro lado también ayuda de la gente, ¿no es cierto? La gente... 300 voluntarios para llevar adelante esta gente. El año pasado tuvimos el inconveniente y queremos ver a ver si podemos solucionarlo este año. Tuvimos, la cantidad de autos es suficiente, perfecto, ningún problema. Pero sí nos encontramos con el inconveniente de que nos faltaban chicos, o chicos jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, en tal caso, tuvo que salir mucha gente grande ya, adultos, manejando el vehículo, ¿no es cierto?, y bajándose también para hacer la colecta. Como este, queremos evitarlo eso, porque en realidad hay gente que a lo mejor... Sí, sí, más dinamismo se le... Claro, más rápido, y se termina también rápido. Claro. El año pasado se terminó en algunos casos muy tarde también con la colecta. Pero bueno, así que se sale, se va a reunir a la gente a las 14 horas, y a las 14 horas se sale, y para terminar más o menos alrededor, el cálculo es 16.30 a 17 los últimos vehículos. Lo que le pedimos a la gente, ¿no es cierto?, que es muy importante que, como saben, y que en esas tres horas vamos a pasar, que en lo posible estén en su domicilio, ¿no es cierto?, es el esfuercito que le pedimos a la gente. En general la gente está, mira, yo conozco muchas familias que están y ya se han organizado, el otro día una señora mayor me decía, tengo que ir a hacer las compras para Cáritas. Lo están aguardando y ya tienen todo previsto para que nadie pierda el tiempo. No, no, es cierto, es cierto, eso y lo agradecemos muchísimo, porque en realidad nos deja de hacer un esfuerzo y un sacrificio de mucha gente. Y ahora, esperemos que tengamos buen tiempo también, que no nos pase como hoy, que tenemos un día tan... Desapacible, ¿no? Desapacible. ¿Cómo es? Después, aparte de eso, el mismo sábado 9, tenemos la colecta en los semáforos. Jóvenes de 9 de julio, para que tengas una idea, por ejemplo, de varios colegios, el colegio Jesús Seclamentado, el colegio San Agustín y otros colegios de acá de 9 de julio, nos van a ayudar para hacer la colecta en los semáforos. El año pasado fue muy bueno y muy provechoso. Para nosotros la gente fue muy, digamos... Muy solidaria. Solidaria, ese es el tema. Yo lo puedo observar. Te cuento, por pudor y por respeto, nosotros no sacamos ninguna foto en eso para no incomodar. Está muy bien. Porque pensábamos sacar algunas fotos para hacer un informe. Y observando el gesto de la gente de Número, si la gente se incomoda precisamente porque estamos... Porque está el periodismo, porque está claro, exactamente. Lo que nosotros queríamos era, como una postal, reflejar lo que se estaba haciendo. Está bien. Cuando nos pusimos a analizar el impacto que podía tener la foto negativamente, desistimos, contamos el hecho, pero no pusimos ninguna foto para no incomodar. Sí, me parece muy delicado de parte de ustedes. Como que si la gente le estábamos contando precisamente el dar. Y máximo que la gente se conoce, entonces... Claro, exactamente. En una ciudad así donde nos conocemos todos, por ahí a lo mejor muchos se incomodan, exactamente. Efectivamente. Porque la gente que quiere ser solidaria y ayuda, lo que menos quiere es la exposición pública. Claro, claro. Entonces fuimos cuidadosos de eso. Pero esto, como estás describiendo, nosotros lo pudimos constatar porque habíamos ido con esta idea. Exactamente, exactamente. Y sobre la marcha nos dio hasta pudor. Claro, sí, sí, está muy bien. Como esta parte, bueno, después de la colecta en los semáforos, también por otro lado le damos la posibilidad a la gente, aquellos que no han podido o no han estado en el preciso momento de, digamos, de la colecta cuando pasaban los automóviles, que puedan llamar, tienen los teléfonos nuestros de la institución, de Caritas, en Bedia 555 los teléfonos, los teléfonos también de varias integrantes de la comisión, para que llamen, ¿no es cierto?, y nosotros vamos en cualquier momento, ¿no es cierto?, a retirar lo que tengan pensado donarnos, entregarnos a la colecta. Bueno, después tenemos también por otro lado la colecta en los supermercados, la colecta en los supermercados también es muy, pero muy provechoso para nosotros. En los principales supermercados del 9 de julio, vamos a destacar jóvenes también, que con los carritos, ¿no es cierto?, van a estar a la expectativa a partir de las 10 de la mañana, más o menos hasta las 14, 15 horas de la tarde, del sábado. Sí, estamos hablando siempre del sábado. Siempre del sábado. Semáforos y supermercados. Exactamente, hablamos siempre del sábado porque el domingo va a ser únicamente en las capillas, en las parroquias. Bueno, van a estar estos jóvenes ahí también a la expectativa, esperando de que la generosidad de la gente se vea reflejada en los carritos. Bien. Carlos, estamos hablando con Carlos Furnier, un hombre de Cáritas por la colecta, la solidaridad empieza por dar. Nos decías que vos en su momento como empresario recibías la carta de Cáritas para dar. Exactamente. Bueno, ahora... Ahora estoy al revés. Ahora estoy al revés. Entonces, en esa ida y vuelta, ese mensaje que vos estabas recibiendo en su momento y ahora que sos parte de la redacción de ese mensaje, ¿has tenido que corregirlo, has sugerido alguna cuestión de aquello que vos recibías con lo que estás brindando ahora? No, no. ¿Se entiende? No, no. Sale con la misma expectativa, ¿no es cierto? Y algo que aprovecho, ¿no es cierto?, a este momento que me brindaba Gustavo para agradecer a todas las empresas y a los comercios con los cuales he tenido tanta durante 50 años, en algunos casos porque aquellos que han durado tanto como yo, este, bueno, agradecerles porque son súper generosos a mi llamado. Como este... No, estoy en ese sentido, la verdad, muy satisfecho. Así que, bueno, no hubo que modificar absolutamente nada. No, 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 no. Como este, la gente sabe de que el Caritas sale una vez al año y sale justamente para ayudar a aquellos que más necesitan, ¿no es cierto? Hay gente que está muy desamparada en este momento y en ese grupo de gente hay ancianos y niños, ¿no es cierto?, con mucha necesidad y, bueno, y cuando entra el invierno es como que parece que todo eso se siente más. Y por supuesto. Todo eso se siente más. Y más bien. Bueno, el mensaje de la solidaridad que empieza por dar nace en el Vaticano de la cabeza del propio Francisco, ¿no? Pero a veces nosotros cuando hablamos desde acá y alentamos a la gente a que se vayan sumiendo, a veces damos otros mensajes, otras ideas que van en el mismo punto central, lo que es la solidaridad, el dar al otro, lo que es lo que significa el próximo, el prójimo y todo ello. ¿Vos hacés algún aporte también diferencial en ese sentido? ¿Das alguna línea fortaleciendo el lema la solidaridad empieza por dar? No, yo creo que la gente es la que intensifica o no, digamos, el aporte. Nosotros tratamos de llegar a los corazones de aquellas personas que tienen más o que tienen algo y pueden aportar. Ellos pueden ayudar. En ese sentido, no hay ningún problema. Bueno, ¿todo esto que se conecta va a la central de Cáritas a medida que se... No, no, esto es del 100% que se colecta en dinero, en dinero, ¿no es cierto? Un 33% queda acá en Cáritas Interparroquial, a nivel local, el otro, un 33% a Cáritas Diocesana, acá a nivel diócesis, y el otro 33% a Cáritas Argentina. Que eso esté a la corta o a la larga durante todo el año... Vuelve al poco. Para que tengas una idea, nosotros hemos estado haciendo ahora de Cáritas, algunos ayudan directamente a mucha gente, especialmente a una ciudad, a Ciudad Nueva, vamos a decir, puntualmente, gente que necesita. Y bueno, hemos estado arreglando casas, haciendo innovaciones en algunos lugares, gente que a lo mejor tenía problemas en los techos, o en las puertas, o sea, hemos venido... O sea, y eso es un aporte que ha venido de Cáritas Diocesana, y bueno, recuerda... O sea que... Bueno, también el padre Guillermo, como parte de la prédica de este compromiso, va y juega el fútbol con los chicos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿vos te sumaste a algún partido de fútbol? No, todavía no, no me da la cintura todavía. Y de joven he jugado al fútbol. Por eso te pregunto, ¿el efecto reflejo muscular o no lo tienes? La gente de Atlético 9 de Julio, se acuerda ya, más o menos, fue por el año 1960, 60, 64, 65. No, por eso, pero viste que, ¿todavía está muy bien el efecto reflejo? No, no, pero como este, directamente, pero sí, me gusta mucho el fútbol, sí. Bien. Bueno, sin lugar a dudas. A Guillermo no lo veo muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Con mucha técnica. Sí. Pero lo veo con mucha... Con mucha gana, con mucho ímpetu. Con mucho ímpetu. Bueno, Guillermo todavía es muy joven. No, ya sé, pero viste, cuando vos te das cuenta que no es una cuestión, yo no tengo técnica, pero le pongo la gana. Sí, sí, sí. Bueno, este... Ah, y para terminar con el tema de las empresas y los comercios, este, te explico más o menos cómo fue la temática, más ahora, a 10 días, se despacharon cartas, ¿no es cierto?, alrededor de 100 cartas a los comercios y a las empresas de 9 de julio, donde se le hace este pedido solidario, este, y se le da la posibilidad, ¿no es cierto?, a los efectos de que no tenga que molestarse, este, viniendo hasta acá, hasta 9 de julio, o llamar a gente, de que pueden hacer su aporte directamente haciendo depósitos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, así que se le da directamente el número de cuenta al CBU, y bueno, obviamente después nos van confirmando por mail o por WhatsApp, este, a los efectos de que nosotros podamos extender el recibo oficial correspondiente. Bien, bueno, ahora nos vas a dejar el número de cuenta, nosotros esto, va a ir un informe también escrito, Sí, yo te lo hago, te lo hago llegar luego, no lo tengo acá en este momento, pero sí, yo te lo hago llegar. Pero si no es un informe escrito, junto con el video que va a salir. Exactamente, exactamente, yo te lo mando directamente ya escrito para que aquellos que quieran aportar, bienvenido sea, entonces estos pueden hacerlo. Bien, Carlos, muchísimas gracias por el gesto, faltan 5 minutos para las 9 de la mañana, Carlos Furnier.